Y nos vamos bailando a ritmo de cumbia Se llama la cumbia del cometa Para que todas las chiquitas empiecen a moverse de pura vueltecita ¡Uy! ¡Uy, lo más! ¡Uy, lo más! ¡Uy! ¡Y mueva, cebollita! Esta es la cumbia del cometa Baila la que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Goza la que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa Baila la que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Rosa la que sabrosita está Y esto está todo se va directamente hasta la ciudad de México Para el compadre Audón Tobar y familia Y hay que seguir bailando esta noche Para toda la gente que hoy nos acompaña Con el truco parecido ¡Vale! Y hay que moverse a todo lo que da cosita chula Agárrela compadre Esta es la cumbia del cometa Baila la que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Goza la que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa Baila la que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Goza la que sabrosita está Para todas las chicas, el amo de agua Que se que llenaban, no para, no para ¡Uy, vale!